Música Bueno, bueno, el disco hay variado, hay palabras, bueno, es más rápido que el otro, es más ligero, es más moderno que el anterior, pero bueno, para mí es un disco magnífico, espero que el abierto lo disfrute muchísimo, lo voy a contar con todo mi cariño para la gente. Bye. Música Que esto funcionase al despertar, si tan solo huimos, de las heridas de la soledad. Si te digo de verdad, canto de todo, porque desde mi pequeño sí canta los flamencos, pero a la vez me gusta también el pop, entonces pues yo lo que hago es pop, pero también le presiono al flamenco, le doy mi toque propio, mi sello, claro. Música Quiero besar tu boca, quiero vivir la dignidad, quiero sentir contigo como hace tiempo. En este momento imagínate, pues mi ídola que es, pues yo canté su canción, no me dijeron nada y cuando me la encontré atrás mía, pues imagínate como hay fans que se encuentran conmigo y empiezan a llorar, pues yo en este momento lloré igual que ellas. Tu boca y la mía, el eco de tus zapatos me cuentan, que empieza la despedida, que está más claro que el agua. Nos aprendimos la trampa. Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah. Sí, bien. Ch, 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 ch. Choc ch en tu corazón si tú quisieras carbón el hermano contigo, sé que el dolor de tus ojos, ritot de ud eso la v a mi y Ηús, sig punto en tus labios mil besos, yo en tu codón… вся, iiii... Somos muy amigos ya, somos muy amigos y cantar con ella pues cada vez que subo a un escenario con ella pues no lo sabe, como es India Martínez, que es mi rola pues algo aquí se pone acelerado, pero bueno, ya tranquilo porque es muy amiga mía, la conozco desde hace dos años creo, tres, y es magnífico. ¿Qué te ha dicho? Que si me había gustado el disco y que qué tal estaba. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado? Sí, me ha encantado. ¿Cuál es tu canción favorita? La de... ay, no hago como se llama, la de Buenas de Princesa. ¿Has parecido simpático? Sí, sí. ¿Le has conocido hoy por primera vez? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué le has dicho? No, no te voy a decir eso porque estaba muy bien. ¿Y qué te ha firmado? ¿Qué te ha puesto? Me ha firmado para María con un amor, María. ¿Cuál es tu canción favorita del disco? Me gustan todas, pero una de las cosas que me gusta es Buenas de Princesa, porque justo ha conseguido con un libro que me acabo de leer y me ha encantado. ¿Y si tú pudieras decirle algo a él ahora, después de que te haya firmado, qué le dirías? Pues que gracias y que nunca dejaré apoyar y que le quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!